Aunque las lluvias de esta primera temporada invernal han disminuido en los últimos días, hay una probabilidad de precipitaciones para el domingo de elecciones. Bogotá, en la mañana predominancia de tiempo seco, en horas de la tarde, una probabilidad del 40% de lloviznas sectorizadas, en Barranquilla, Valledupar, Cartagena, con una probabilidad del 60-70% de lluvias sectorizadas en horas de la tarde. Para la zona de Quibdó, que es donde mayor probabilidad hay de lluvias, 80% para algunas ciudades de región andina como Medellín, las ciudades del eje cafetero, Armenia, Manizales, Pereira, con una probabilidad entre el 60-70% de lluvias sectorizadas y de carácter ligero. Adicionalmente para el sur del país, digamos que Popayán, Pasto, Cali, con una probabilidad entre el 60-70% de lloviznas. Euskatec informó también que se ha formado la primera tormenta tropical, la cual generará lluvias en la costa caribe.